sean bienvenidos a otro vídeo de donchori jardín y cocina donchori hoy nos va a demostrar cómo hacer un riquísimo pozole una receta riquísima auténtica mexicana que es traída de diferentes generaciones y es una receta muy especial que es muy rica buenos días donchori buenos días buenas tardes buenas noches donde cada que se encuentren vamos a lavar esta patita de puerco porque un pozole sin pata de puerco no es pozole porque ya tiene la parte de puerto cortada de todas y ahora viene a comprar y todo vamos a lavarla a lavarla para que quede bien ah y luego se tira el jardín se tira ahi 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 se están lavando ahi ahora van a ver lo que va a pasar vamos a poner a hervir como sancocharga para que vean ustedes piensan que ya esta lavada aventar mas cosas entonces todo el tiempo hay que sancocharse para que saque todo lo de adentro la sangre que va a sacar y todo lo que tenga feo adentro van a ver ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver un segundo el chero esta lavando la carne lo que es la carne que se va a matar el pozole vamos a lavar la carne la carne para pozole esta es la carne para pozole aqui son 20 libras de carne 20 libras 20 libras ahorita se va a decir lo que se va a ocupar para la larga completa esto de aqui se van a sancochar esa agua que esta ahi esta esta lavada pero ahora se van a sancochar porque despues de sancocho tiene lo bueno bien se le quita esto todo es como cuero o es como lonja grasa como lonja la grasa se le quita todo esto y 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 con carne y 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 pueden cortarla en pedazos chiquitos para su pozole y 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 cada cuando se lo saca todo esto? no, cada que saque todo para arriba cada que venga para arriba todo esto? ya y donde esta su olla? agarra una olla nueva? o si agarra una olla nueva para para hacer pozole una olla nueva y aquí esta todo lo que haria miren todas estas cosas que no sirve miren como un estilo como sancocho miren sangre sacarle todos los malos sangre molida que no va a salir a nada y todos esta olla esta olla la que acabo de comprar una olla de esas buenas de la princes una olla de princes house si entonces Entonces, Don Chori no está promocionando Princess House, nomás está diciendo el tipo de olla que es, por si ustedes quieren una olla de estas. Porque mucha gente pregunta, ¿dónde agarraron el cazo? ¿dónde agarraron la olla? Él agarró esta olla de Princess House, y esta olla es, ¿cómo de dónde está? ¿Cómo de dónde está? Esta olla tiene 25 cuartos. 25 cuartos, es lo que le cabe ahí. Entonces, en esta olla se va a hacer un pozo lazo. Miren nomás, esta es la olla, que chulada de olla, nuevecita. Entonces, esta olla, se la recomiendo que la compren, pero agarren cuando estén especial, porque normal, normal está muy cara. Cuesta 400, pero ¿la agarró en cuánto usted? Ah, la agarré en 200. 200, estaba en especial. Especial. Pero, busquen la especial todo el tiempo. Muy bien. Voy a agarrar algo bueno, porque. Muy buena olla. ¿La llama la quiere tener mediana, don Chori? Mediana. Mediana. Ya. Para que ponga bien, muy buena la comida. Y ahorita se va a demostrar cómo hacer el chile, y todos los condimentos que se la van a meter al pozole al final. Así mero. Entonces. Después de que la pata está cociendo ahorita, está cociendo la pata por cuatro horas. Ya. Y esta carne que está aquí, se va a cocer por dos horas. Dos horas. O una hora y media, depende. Y se le menea por ahí cada quince minutos, cada veinte. Esta es más rápida, esta es más rápida que la otra. Mucho más rápida. Entonces. Esto es muy diferente. Ahora voy a colar. Voy a colar el agua. El agua. La mala. Al pozole. Y como fue también, coge esta cosa. Y como va. Vamos ahora. Y ya está limpia ya. Un poco limpia. Y todo lo que salió. Hostia. Eso se va a lavar. Entonces. Esta va aquí a la olla. Y todo esto queda aquí, miren. Se lava. Se lava. Pues ahora. Ese es el caldo que va a estar en la carne todavía. Caldo. Mira nada más que chulada. Ahora la carne ya está un poco más limpia con su caldo. Más agradable. Ya. Esta agua. Ahorita esta va a pasar aquí. Es agua. Esta agua la voy a ayudar a cocerse. La carne. La carne. Y ya sigue el agua de chile. Sigue el agua. Sigue el agua de las patas. Se va a echar para atrás. Ahorita no ocupa agua. Quizás se puede llenar hasta aquí. Ya cuando todo esté agregado. Así mero. La lumbre la quieren tener mediana. ¿Mediana o chile o no? Mediana. Mediana. Para que la carne se acosa bien rica. Si quieren conseguir una estufa de estas. Pueden conseguirla en Amazon. Con el viejo. En eBay. O en una pulga. En cualquier mercado mexicano. Con la Lowe's. O en la UTI. Mero. ¿Dónde consiguió usted la suya? La pulga. La pulga de Arriba Nevada. ¿Verdad? Ahí hay ollas de toda clase. Menos de la. De la esta nueva no hay. Para la gente que vive en California. Pueden venir como a Rino. Agarrándolo. Allá mismo hay. En la pulga también. Porque a veces hay gente que dice que no hay allá. Como si viven en Sacramento o algo. Pueden venir acá a Rino. Cerquitas. Y esto es lo que sobró. Esto es lo que sobró de carne. ¿Verdad? Oh si de la carne del pozole. La lonja y todo eso. Los sobrantes que sobran de la carne. Que tiene pedazos de lonja. Esto lo que tiene. Esto lo estoy adorando. Como para hacer unos tacos. Bien agudos. Acá bien ricos. Pero ricos. Va a ser como unos chicharros. Algo parecido. Un chicharrito chiquito de lonja. Un chicharrón. Van a ver. Van a quedar pero. Ay al puro centavo. Con unos tacos de. Salsita. Y vámonos. Si les encanta este tipo de contenido. Hagan favor. De suscribirse al canal. Don Shorty Jardín y Cocina. Y también denle likes. Primero. Vamos para servirles. Un saludos para toda la gente que nos sigue. Aquí en el canal. Y toda la gente que nos está viendo. Claro que si. Aquí tenemos a Don Shorty cocinando. La comida espectacular. Buenísima como siempre. Ya. Así mero. Unos platillos excelentes. Don Shorty es un buen cocinero. Un experto en cocinar. Todo tipo de platillos. Platillos de puerco. Pero también. Él sabe cocinar. Todo tipo de otras comidas. Que más adelante. Se van a revelar. Más recetas especiales. Se van a deleitar. Con esos guisos. Que están muy buenos. Mucha gente va a aprender. A cocinar. Con este canal. Lo que queremos. Que la gente salga adelante. Que se ayude. Porque aquí hablamos. La pura verdad. Ok. Ahora que la carne. Este bien hervida. Ya está bien hervida la carne. Vamos a echar. Este. Mentado. El mexicano. White. Hombre. Es el maíz. El maíz. Y si lo quieren lavar. Pueden lavarlo. O si no quieren. Está bien. Como ustedes quieran. Ustedes nomás tienen el agua. Yo lo que hago. Tira el agua. Porque lo demás está bueno. En esta ocasión. Él va a usar dos. Cambos grandes. Sí. Ahí me quedo. Ahí está. Bueno. Ahí está. La pata. Después de que le echa su maíz. Le echa su pata. Con su caldo. Ya la pata estuvo cocinada. Por cuatro horas. Ya. Tres a cuatro horas. Espírate. Ahí está la pata. Muy buena. Muy buena. Dene nomás. Qué chulada. Ahora hay que revolver todo. Bueno. Revolve todo. Dene nomás. Dene. Qué buena pozole. ¿Quieren? Pura calidad. Pura calidad. Claro que. Ahora. A lo bueno. Ahora vamos a empezar los condimentos de salsa. Para meterle. El condimento. Ahí está el pozole. Miren. Una chulada de pozole. Bien nomás. Qué chulada. Miren nomás. Qué bonito va a estar. Entonces. La pata bien chula. Bien chula. Entonces. Ahorita vamos a moler el chile. Vamos a mostrar los condimentos. La ecuadora cuando la estén usando. Pueden ponerle mediano. O alto. Yo lo pongo mediano. Y si lo quieren bien jugoso. Le pongan smoothie. O sopa. Entonces. Tonsori. Todo el tiempo le pone mediano. Para que salga bien jugoso. A ver. Ahora vamos. A preparar los condimentos. Viene siendo. ¿Cuánto chiles california son? O diez chiles. Diez chiles california. Chilitos. Este no puede pasarlo. Porque. Si lo hagas. Amarga a veces poquito el caldo. ¿Verdad? Y como se va a comer un caldo. Si quieres hacerlo. Si. A mi estilo. Yo no lo hago. Para que no amargue. Como la carne adobada. Esa no importa. El caldo no se lo come uno. ¿Y dos chiles pasillas? Y dos chiles pasillas. Que de color. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cuatro ajos? Acer cuatro ajos. ¿Y cuántos chiles de árbol? Ocho chiles. ¿Ocho chiles de árbol? Cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes. ¿Y cuántas hojas de la red? ¿Y cuántas hojas de laurel? Van a ir. Van a ir. Cinco hojas. Esas no se muelen. Ok. Ya se vientan así. Y orégano a su gusto. A su gusto. A su gusto. Estos son los condimentos. Entonces. El chile de árbol. Le da picosidad. Es para que le de un sabor. Bien rico. Picosito. Sal a su gusto. Yo no le he hecho mucha. Miren. Miren. Sal a su gusto. Un poquito de sal. Porque. Si le falta más. Ustedes le pueden poner más. Pero. Yo no me gusta que estén tan salados. Porque la sal. Mucha no es buena. Ahora. Vamos a calar la nueva licuadora. Muy buena. A ver que es cierto. Eso dice la gente. Vamos a mirar. 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 Ahora se le va a echar todo esto, sin colar o lo colar? No, no, sin colar, porque la licoradora es de las mejores que pueda haber ahorita No ocupa colar, no ocupa nada colada, es nada más que chulada, miren, nada Ahora hay que revolverle todo con la cuchara Ahora vamos a lavar el vaso con la manguera, y agregar poquita agua Agrega agua, y agrega esto con la cuchara, que va nomás que chulada, miren, nada más Ay, joder, este es pozole, 100% mexicano, a mi estilo, el mejor pozole Así como se los cuento yo, como hacer el mejor pozole, estilo casero, estilo auténtico Cuando quieran saber como esta la sal, solo agrega un poquito, miren, ve como lo voy a hacer Miren Miren Si no quiere más, le echa más a su mano, entonces, con cuidado, no se va a quemar la mano Y no más aquí, para que vean, pero no es para, miren, esta es la patita Esta es la patita, miren, ahí está la patita, miren, y no más Que chula, patita, miren, ay, mamá mía, como te quiere mi papá Y ahorita va a hervir, y todo esto que está aquí Hoy te va a hervir, porque le falta más agua, y te falta más agua, y te falta más agua Otro, otro, otro lugar, otro garón de agua Para que tenga agüita Miren Este agüita le va a dar un sabor Espectacular Para que esté caldoso Si, porque es que nos gusta con caldo, porque Porque, que no quede seco Igualmente que tenga caldo Miren Entonces no van a botar nada Cuando está hirviendo, le saco un poquito de espuma para arriba Porque también la espuma no es buena Pero ya que está hirviendo Entonces, ahorita vamos a ver Es un pozole Ay, mamá A la vez son los bigotes, o los labios O chuparse los dedos Entonces Vistiendo que es más picoso Como les iba diciendo, lo pueden hacer así, miren Está muy bien Para que nadie llore, está muy bien Ya se le quiere echarle más salsa A su plato Ahí le echan su plato Así cualquier niño puede comer Y no hay problema Le pueden echar chile molido Ya, ustedes pueden echar chile molido Y no Y así para que los niños no van a llorar Ay, que está muy picoso Ay, que ay, ay, ay No, no, no Aquí no hacemos nada de eso Nosotros hacemos para todos Niños, niñas Mujeres y hombres Que se disfruten esta comida Bien rica Ay, ay, ay Y no más que bonito Que chulada Ay, juela Que chulada Que chulada Ahora don Chury le va a meter Lo vamos a poner Las hojas de laurel Vamos a ponerle hojas de laurel Ya cuando empiezo a hervir Para que el laurel no lo empiece a agarrar su sabor Porque Porque este es el truco Cuando empiezo a hervir el agua Se le pone el laurel Nunca lo muelan Porque el laurel tiene un amargo Aquí en medio Entonces yo lo que hago Yo el maestro de las hojas Y ya cuando me sirvo Si saco la hoja Y la para afuera No me la como Entonces Este es el truco El truco del pozole Nomás para darle un buen sabor Es no para darle un buen sabor Al caldo Ahí también Ya empezó a hervir Ahora vamos a esperar Que hierva unos Le vamos a unos 15 minutos Que hierva Para que ya empezara A echar un taco Todo así es la cosa Ahora tiene que partir Los condimentos El repollo Agarrar las tostadas Cebolla Y ahorita no vamos a ver Ahorita no vamos a ver Las caras de vuelta Cuando tengan poquita grasa En exceso O poquita de esta espuma Hay que sacársela Y ponerla En un contenedor O ponerla en agua Como ustedes quieran Que se nota Es normal Todo el tiempo es normal La grasa es normal Porque se corta del agua Pero no quieren grasa En exceso Es lo que estamos Entonces Diciendo Entonces Diciendo Solo se corta Solo se corta Cuando hagan este pozole Con esta receta muy buena La gente les va a preguntar ¿Dónde agarran esta receta? Oh si No pues ahí en el canal De Don Chori Jardín y Cocina No tienen que batallar nada No me piquen Las costillas Hasta la tele Ahí van a ver El mono Y ahí está la receta Humildemente hecha Para todo el mundo Claro que si De Don Chori Claro que si Andan las hojas bailando Van a ver Nomás puro sabor No la muela Porque da un sabor malo Ustedes aquí ven Un poquito Un poquito Un poquito de aceite Arriba Esa es grasa Esa es grasa Si quieren sacarla Pueden sacarla Es mejor sacarla Para que no quede tan grasoso Pero si no Quieren Hay gente Que no la saca Y la dejan ahí Ese es mi estilo Yo saco esto Pero yo respeto Los estilos De cada quien Ustedes saben Como les guste Si es mero Ya está todo preparado ¿Verdad Don Chori? Ahí está Todo listo Miren nomás A ver como quedó Su pozo No Es una coche Chulada Una coche Ahora se va a servir Vamos a servir A ver como sale Miren Miren nomás Ay Miren nomás Miren nomás Que chulada carne Miren nomás Las patitas Miren nomás Miren nomás Que patas Miren nomás Que chulada Miren nomás Miren nomás Ahí está el plato De Don Chori Bueno Vamos a echar Cebollas Bueno Primero Su limoncito Se lo agarre bien Miren nomás Y luego Que agarre bien todo Va Más chile Que le guste Más chile Ahí está el chile Porque No está picoso Porque Por lo mismo Que para los niños Cada que le echa A su gusto Ahora Vamos a echarle Cebollita A su gusto A su gusto Bien nomás Bien nomás Oh Me encanta La cebolla Oh Me encanta Ok Vale Orégano A su gusto Orégano A su gusto Bien Bien nomás Ah Luego A su gusto Repollito Bien Bien nomás Y rábanos No hubo Porque no se pudieron Encontrar Ahora no hubo Rábanos Estaban cerradas Las tiendas Pero no Ya así Pero Ustedes Que les gusta Con rábano Pueden poner Rábano Vamos a Miren Aquí está Y luego Esa tostada Tostada Y miren Nomás Que chula De comida ¿Dónde pedí mi cuchara? ¿Dónde pedí mi cuchara? Bien nomás Bien nomás Bien nomás Vamos a ver el sabor Ah Que chula ¿Cómo está el sabor? Tiene sabor Pero Ay Juela No Esta cometa Pero Demás de rica Si no es que me la recargue Pero Está muy buena Si alguien quisiera Vine a probarla Volvería Toda la vez Que quisiera Esa es lo mejor Como pueden ver Don Choli Disfruta De buena comida Y todo orgánico Porque yo Me gusta todo orgánico A mí No hombre No 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 te gusta Cenes Esa es la pierna Del puerco Es como un postre De tres leches A mucha gente Si le gusta Pero a mucha gente No le gusta Depende Esto es una chula De comida Miren 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 A seguir comiendo No queda otra Miren 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 Que vean Que no esta dura Miren 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 salud para don Saúl Terreno y para Pablo y toda su familia y toda su gente Jorge en Oregon Jorge Quintero y para todos ya no me acuerdo de más por lo pronto ahí vamos vamos a servir el pozole el hinchori que bueno esta más maíz más maíz no esta bien abajo mucho maíz vamos a ir para acá vamos a agarrar el repollo repollo delicioso muy bueno buenísimo porque como a pozole de este va a regresar esta muy bueno además tiene un sabor pero sabor ahora simón un sazón espectacular espectacular pero sazón ahi esta ahora sonidos para acá le ponemos le ponemos le ponemos devolvemos todo asi y a ver como sabe este pozole ay tiene toda esa masura a ver sabe bueno muy bueno espectacular espectacular a ver a ver le voy a hacer una pregunta al camarógrafo como esta el saldo esta muy bien apenas pero yo quisiera saber si hay un sazón que vende este pozole que lo venda asi igual de este pozole de este sabor mire usted es muy raro que haya encuentre uno en un restaurante donde haya comida es muy raro que encuentre uno en un restaurante donde haya comida autentica casera y este pozole es muy bueno este pozole me queda un 10 gracias yo siento que un 100 porque esta muy buenisimo mas o menos pero si quieren si les gusto esta receta pueden suscribirse al canal de Donchori para mas recetas especiales verdad? claro que si tenemos mas que vienen vienen mas denos likes y ojala que siga creciendo mas el canal verdad? porque la comida esta muy buena y las recetas son muy autenticas y muy buenas yo pienso que mucha gente va a aprender a cocinar con todo esto que estamos haciendo para la gente para ayudar a la gente de frente adelante y saludos para toda la gente que nos ve en Sudamérica en Europa España en Estados Unidos en California donde quiera que estén disfruten las recetas practiquenlas les aseguro que todo va a estar bien y van a tener una cocina espectacular un saludo un saludo para Chepes Ram Danilo Ñáñez aquí estamos en el pozole este es un gusto aquí lo espero y un saludo para California acá para Santiago Bravo y José Melengues y su esposa Santiago y Isabela su esposa Laura Laura lavo la esposa y ahí estamos nosotros ya nos vemos Santiago saludos para toda la gente vamos a ir a dar una vuelta de aquí de Jerrington también Camilo Madera Don Roberto Madera Don Héctor López Esteban Niña a toda la gente que nos ve y todos los que nos están viendo por aquí por nuestro canal y disfruten de ver mi comida y yo disfruto de comérmela porque así va a ser así mero vamos a ver vamos a ver esta muy buena poca comida de estas muy buena siempre que yo les he dicho a todos siempre que como se me va el hambre será de tan buena o yo no sé pero algo hay se me va como completo hasta otro día hay que disfrutar con un jarritos mucha gente le gusta disfrutar con un jarritos con una pepsi miren una pepsi ahora no me da ganas de cerveza es que está medio fresco a la tarde hay que disfrutar la soga también es buena entonces un saludo para Denver a toda mi familia allá no puedo nombrar a todos porque es bastante gente saludos para Denver Colorado saludos a San José mis primos allá en San José a México a Valparais Zacatecas hasta mi hermana un saludo para Oaxaca hasta mis sobrinos y cuñado hasta también Hugo y este en fin me despido toda mi gente mis seguidores escritores y todos que estén bien todos y ahí seguiremos en otro canal enseguida de otro video a ver que que le tenemos bueno ahí denle like y suscríbanse al canal de Don Chori gracias adiós